¡Ay, mamacín! Señoras y señores, seguimos aquí en tu programa a todo un ritmo. Claro, sí, contentos y felices. Bueno, como siempre, ahora ya llegando con nuestro nuevo pisador también, la caleta. ¿Quieres saber qué es la caleta, mi querida Techi? A ver, cuéntame sobre la caleta, por favor. No es donde tú vas, por si acaso, escondidito. A ver, ¿dónde es la caleta? Pero sí tienes que ir esta vez así caletamente, escondidito ahí. A ver, ¿a dónde, adónde? La caleta está ubicada en la avenida Nicolás Ayón 648, Atevitarte. Ahí está debajo apareciendo en pantalla el flyer correspondiente. Esto está paradero Inca Cola en la carretera central. Exactamente de donde estamos de acá a una cuadrita, nada más. Ah, estamos cerquita. Una cuadrita, sí, ya casi cerquita, acá arriba, la misma carretera central. Ahí está, la caleta. ¿Qué es la caleta? ¿Quieres saber qué es la caleta? ¿Qué será la caleta? ¿Qué te gustaría que sea? Bueno, yo pienso que es un lugar escondido, ¿no? Algo así. De hecho, que es un lugar escondido. Local de recepciones. Salón de recepciones, local de recepciones para todo tipo de eventos. 15 años, matrimonio, bautizos, divorcios, de todo lo que usted quiera. Eventos sociales, pronto vienen los grandes eventos con artistas también que van a estar presentes en este local. Ahí está, bienvenido a nuestro pisador La Caleta. Pronto también estaremos grabando allá. Ah, sí, muy prontito, muy prontito. Y más detalles, vamos a dar en unos instantes más adelante los detalles correspondientes de lo que se viene. Mientras tanto, seguimos con el programa. Ahora tenemos la grata presencia de una gran amiga que viene desde Huánuco. Y ella es... Maripocita de Huánuco. Claro que sí, Patamaría. ¿Cómo estás, mi querida huánuqueña? Un saludo para todo el público. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, Richard. Muchísimas gracias, Techi. Desde el departamento de Huánuco, con mucho amor y cariño. Desde Huamalíes. Chavín de Pariarca, para todos mis paisanos chavinos. Ah, caramba, ahora, ahora, ahora. Me vas a tener que explicar un poquito más por qué lugar... Yo conozco Huánuco, sí, Ambo. Bueno, pasando Ambo está Huánuco. De Huánuco, ¿a cuánto tiempo de viaje está tu lugar exacto? Uy, Richard, está seis horas y media. Ah, seis horas y media. Para llegar a mi linda tierra, Chavín de Pariarca, con zonas arqueológicas. Así como tenemos Picash, Huauquich, Pujín. Es un hermoso lugar. Son picash anteriores los españoles que debatían ahí. Ah, caramba. Ah, qué bueno. Ah, es un lugar con bastante historia, entonces. Claro que sí, les invito a toda gente linda a visitar a mi linda tierra, Chavín de Pariarca. Tenemos costumbre, danza, negrito, payas, nushi, corpus christi. Sí, les invito a todos mis amigos. Por favor, vayan, vayan a toda la gente que va a visitar este hermoso lugar. Así es. ¿Y tú cuánto tiempo cantando, madre? Yo, bueno, ya sigo cantando, son cuatro años ya estoy en la música. Por un tiempo me retiré por nuevos motivos. Ah, caramba, seguramente, cosas que pasan en la vida. Pero te regreso. ¿Y cuántas producciones musicales? Ya tengo dos producciones. Primero grabé con Requinto. Y ahora lo grabé con Arpa. Y eso es lo que me traes acá en mano, ¿verdad? Que sí es la más reciente, ¿verdad? Claro que sí, con Atencia Producciones. Muchísimas gracias, Atencia Producciones. Pronto nos vamos a Singa, Tantamayo, Jircán, Arancay. Y también les invito a todo gente linda de Guamalíes, Yata. Sintonizar Radio Yata, 92.3. Sábado a las 5 de la tarde hasta las 5 y media. Y domingo también a la misma hora. Ah, perfecto, perfecto. Así que ya están invitados para que escuchen por ahí. Está la música de nuestra mariposita de Guanuco. A ver, te chequeé, ¿alguien te hace una preguntita? Así es, yo la verdad que me encanta mucho viajar. Porque nuestro país tiene lugares hermosos. ¿Qué lugares arqueológicos? Puedes explicarnos a todos los amigos televidentes de nuestro programa televisivo a todo ritmo. Claro, ahí en tu zona. A ver, ¿qué lugares arqueológicos? Ay, techita linda. Pronto te voy a llevar a mi linda tierra. Llévale, por favor, llévatela, llévatela a todo el equipo de producción te va a agradecer. Te voy a hacer conocer lindos lugares. Y nos vamos a Picas Rubina. Ajá, ¿y tal? Ahí tenemos... Es un zona arqueológico, celebramos siempre en 28. Hay todas las danzas típicas. ¿28 de julio? Sí, claro, este mes. Ya, qué bueno. Por eso este mes también me voy a mi linda tierra, Chavín de Pariarca. Estamos en San Juan de Pampas con todo un marco musical de tu amiga de Mariposita de Huánaco, la voz celestial del amor. Ok, correcto. En unos instantes me vas a detallar todos los eventos que se vienen por estos días de fiestas patrias y las fechas que tienes en presentaciones. Pero antes me vas a cantar una canción. ¿Qué canción nos cantas? A ver, ¿cuál es el temita? Esa canción con mucho amor y cariño desde el fondo de mi corazón para ti, con mucho amor y cariño. Te canta tu amiga de siempre, Mariposita de Huánaco, lloro por tu amor. ¡Chulo por tu amor! ¿La escuchamos, Techi? Sí, vamos a escucharlo. Aquí en tu programa de todo... ¡Ritmo! ¡Ritmo! ¡Sí, señor! ¡Agencia Producciones! ¡Tiene el gusto! ¡Fue el placer de presentar al orgullo de Huánaco! ¡Sí! ¡La voz celestial del amor! ¡Mariposita de Huánaco, para ti! ¡Dímero! ¡Báilalo! 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 Cortamosito, ay, bueno, querido Cortamosito, ay, 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 aquí ya no Cuando yo más lloraba Cuando yo más te suplitaba Tú te romplaste Tú largaste con ella Ay, amor Calma tus penas, mariposita Nunca te olvides Que todo se paga en esta vida Gracias, abecita Baja, juliata Y mi gente de tu futuro Ay, cervecita, calma este dolor Licor amargo Licor amargo Pate esta pena Ya no soporto Esta pena de amor Corta, cortito Ya me estoy muriendo Ya no soporto Esta pena de amor Corta, cortito Ya me estoy muriendo Ni la cerveza que yo tomo Calma este dolor Regresa pronto, amor mío Ya no me hagas llorar Ni la cerveza que yo tomo Calma este dolor Regresa pronto, amor mío Ya no me hagas llorar Como Bánila Y la pauta La gente linda De San Martín De Panjoa Masamari Masipo Pichanani La Santa La Merced Y toda la selva central ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! Zapatea Zapatea amoroso Ya no puedes nada Papi Dios Primero me dice que no subo Tiene los ojos Pero cuando subo Te haces a la dormida Me está doliendo mi cabeza Me dices Mi columna me duele Me dices ¡Ay, chonita! ¡Humba! ¡Humba! ¡Qué bonito! ¡Lloro por tu amor! ¡Ay, ay, ay! Oye, Mariposita Por lo que estoy viendo acá En el disco Esa es composición tuya ¿Verdad? Claro que sí Cuando Aquel momento Que estaba sufriendo ¡Ay! Estaba llorando Creo para una persona Pero... ¿Cómo se llama? ¿Puedes decir el nombre? Ya fue, ya fue Ya fue, ya fue Ya fuiste ¿Hace cuánto tiempo fue? Hace dos años y medio ¡Felizmente dejaste llorar! Ya, Peña No hay lágrimas ¿Para qué voy a llorar? Están habiendo tantos amores Por favor, Richard Se secaron las lágrimas Ahora más bien Han encontrado más amores ¿Verdad que sí? Claro, por supuesto Estamos en busca ¡Ay, Richard! Ya te está apuntando Ya, Richard A ver, a ver Mariposita ¿Y cómo quisieras que fuera? A ver Bueno A ver Las características A ver ¿Quién de nuestros camareros Más o menos Cumple como los requisitos A ver, Mariposita ¿Cómo te gustaría que fuera? A mí me gustaría Que sea bien evidente Cuando yo le digo Eso es sí Sí Ya sabes Álex Ahí está el gordito Es bien obediente Hace caso de todo Oye, pero gordito No pasa nada Ay, a ver Yo te he dicho Haz dieta Yo te he dicho Ya perdiste Como Peter Así, como Peter Así la hay Como Peter ¿Puede ser? Puede ser Ahí está Ahí está puede ser Ahí está Puede ser también O como papish Acá no se comemos papish También Ahí está Él también es obediente Obediente Sí Obediente en la casa Tiene que ser Ah, y también es obediente Si no Está Y también está En forma todavía ¿Qué más? ¿Qué más tiene que tener? Por si acaso Richard También es obediente Creo Richard Ahí, ahí está Cuando me conviene ¿Qué más tiene que tener? A ver A ver Muchísimas gracias Saluda a todos mis padrinos A mi padrino Bernabé Tintaya Pongo desde Puno Para mi padrino Gregorio Quispe Nos vamos a Arequipa Y para mi padrino Josecito Alzamora Y para mi madrina Ida Paucar Ah, Ida Ida Paucar De San Martín de Pangoa Ah, ya Bueno, pensé que era la intérprete también Porque hay otra Que también es intérprete, cantante Bueno, para todos ¿Cuántos padrinos tienes? Bastante, imagino Uy Si supieras Tengo bastantes padrinos Ay, cariño Ay, cariño Y respaldo pues del público Que viene por hoy Respaldando tu trabajo musical Mariposita de Huánuco Ya no nos has completado acá a los chicos A ver ¿Qué más característica para el hombre perfecto? ¿Qué podría ser? ¿Un hombre fiel o un hombre travieso? Por supuesto Pues princesita Un hombre fiel ¿Para qué? Un hombre tramposo Papi, levanta la mano Ahí está entonces Jerry Jerry, puede ser Jerry, ¿fiel o infiel? Hablando por A ver Cien por ciento A ver, conversa con Jerry Me quedé a Techi A ver ¿Cómo estamos Jerry? Este fin de semana ¿Por dónde has estado? Coméntanos un poquito El trabajo que vienes realizando Gustavo por Huánuco Que lo tiene una fiesta linda Por Huánuco Qué lindo, está viajando Está viajando Y dónde así lo conociste a Jerry A ver, ¿cómo fue? Coméntanos Él es mi paisano Siempre hemos tenido Este Bastante comunicación con él Con él Ya estamos yendo A diferentes lugares Ya pronto nos vamos También a mi linda tierra Con él Ah, qué bueno ¿Y qué tal se porta? Más o menos ¿Por qué no lo dices mal? Iván, ¿qué tal Iván? ¿Tú qué tal la experiencia Trabajar con Mariposita? Aquí trabajando siempre Con Mariposita Qué bueno ¿Y cómo se porta Iván? Uy, Iván La verdad, la verdad Iván sí Es un niño bueno Es un niño bueno Es un tranquilo Y estamos ya con tal La creativa Porque Él es el angelito Y allá es el diablito El diablito Un lado oscuro Un lado clarito Ya se viene lo que es El aniversario de Juan Hugo, qué preparativa Para tu linda tierra El quince de agosto Ah, claro que sí Están preparando Muchas artistas grandes Si así Yo también estoy por ahí Porque creo que me voy a ir Con toda mi gente linda Con todo tu marco musical Y con todo mi marco musical Los Celestiales del Amor Estaremos Este El agosto Estamos en Queropata Ya Para toda gente linda De Chavín de Pariarca Les invito Y también El catorce de agosto Nos vamos a Manchay Y el once de agosto Estamos acá En Centro de Lima Ajá Local Carabelas Celebrando su cumpleaños De mi amiga Cecilia Oro Oye De verdad que Cecilia Es tu amiga usadora Oye Cecilia Hace un año Que te estoy esperando Hace un año Que ya te he invitado No sé cuándo vas a venir Falta que venga Después de su aniversario Espero que en estos días Venga Cecilia Cecilia Y eso que vive acá cerquita ¿No? Por cerca de Manchay No vive Y no viene hasta ahora Creo que sí Ya me imagino Que ya está llegando ya Ojalá 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 Venga por acá Ok Entonces bueno Número para contratos Por favor Solamente para contratos Ya salen chicos 970 96 4186 Tu amiga de siempre Mariposita De Huánuco La voz celestial del amor Muy bien Mariposita Muchas gracias por la visita Contentísima de haberte tenido Algo más que tuvieras Que tal vez mencionar Ah en mi Facebook En mi Facebook Está con mi nombre Gregorio Adana Crisóstomo Rojas Nada más Y con mucho amor y cariño Saludar a mis hermanos Para ti hermanito Luis Crisóstomo Andrés Crisóstomo Para Matilde Crisóstomo Para Sena Crisóstomo Y para mi madrecita linda Hermosa Luiseta Rojas Moreno Ya voy por ahí madre Es una sorpresa Nada más Oh que lindo Así que vaya esperando Vaya esperando A prepararse A prepararse Muchas gracias por la visita Ahora si nos vas a dejar Con la otra canción Que canción por favor Señor Cantinero Porque esta canción También es Composición propia De tu amiga de siempre Mariposita De Huánuco Para todos aquellos cheleros Así como tú Ay esta seguramente Contaba llorando Fuiste el cantinero Cantinero Líbame Cinco cajas de cerveza Paga el que puede Ahí está Salud papi Salud salud Papi Para con su carrón cartabio Muy bien Mariposita Muchas gracias Primicia ¿verdad? Claro que sí Primicia 2018 Y ya se viene Otra promoción Ya está en proceso Estamos en full ensayo Ya se vienen Muchas primicias De tu amiga de siempre Mariposita de Huánuco Con humildad siempre Gracias Mariposita Entonces aquí ya presentamos La Primicia 2018 En tu programa Todo Ritmo Oye Pero que diferencia Pero que diferencia Pero que diferencia Sí Aquí estamos tus amigos También Villanueva Ángel Espinosa Señor Cantinero Tráeme dos cervezas Hoy quiero tomar Con mis amigos Quiero tomar Señor Cantinero Tráeme dos cervezas Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Con mis amigos Quiero tomar Hoy que se fue Me abandonó No me dijo adiós Llorando me dejó Hoy que se fue Me abandonó No me dijo adiós Llorando me dejó Llorando me dejó Llorando me dejó Llorando me dejó Y las chelas Arriba Y los vasos Arriba Toda Toda Salud Señor Cantinero Tráeme dos cervezas Hoy quiero tomar Con mis amigos Quiero tomar Señor Cantinero Tráeme dos cervezas Hoy quiero tomar Con mis amigos Quiero tomar Hoy que se fue Me abandonó No me dijo adiós Llorando me dejó Hoy que se fue Me abandonó No me dijo adiós Llorando me dejó Llorando me dejó Llorando me dejó Ningún motivo Yo te he dado Para que me dejes llorando Ahora tomo por tu culpa En la cantina perdida El sol Ningún motivo Yo te he dado Para que me dejes llorando Ahora tomo por tu culpa En la cantina perdida Con mucho cariño Con mucho cariño Para mis huequichas En Cusco Salud Gregorio Un parcito más Salud amoroso Brindemos por ellos Tranquila Mariguacita Tranquila Tranquila Mira que están tocando Los celestiales Del color Ajá Sí, mira mi amigo José Alzamora Seguen la chanda Con su chaito Un chaito Y papá Arriba la chaita Se baila Se baila Se baila Así, así Si gusta Así para ti Pero Ay, ay, ay Dando la vuelta Dando la vuelta Dando la vuelta Y el zapasteadito Oye chico Mira que El sabor De la pomación Es Bumá